Bueno, yo creo que todos tenemos claro que si nos damos cuenta de que nos la han colado en un alta en un servicio que no hemos solicitado ni utilizado, tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero, ¿no? Con las eléctricas pasa mucho con los seguros de reparaciones de electrodomésticos que, por arte de magia, aparecen en muchas facturas. ¿Pero qué ocurre en el caso de que sí hayamos disfrutado de ese servicio? ¿Tenemos derecho a algo? Va a ser que sí. Comenzamos ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. Hoy vamos a contar la historia de Olga, una consumidora de Córdoba que pasó lo más grande con su compañía eléctrica. Olga dio de alta su contrato de luz en mayo de 2013. Para ello, contactó con una de las empresas que ofrecen la tarifa sometida a más regulación en lo que se refiere a los derechos de los usuarios, en la que la cuota fija por la potencia contratada la establece el gobierno y la variable, el precio de la energía consumida. Se aplica en función de los vaivenes de una subasta diaria de electricidad. En resumen, Olga contrató la que muchos llaman tarifa regulada, aunque en realidad no lo está. Desde diciembre de 2013, esa tarifa regulada, pero no tanto, se llama precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC. Antes se llamaba tarifa de último recurso, TUR, que es el nombre que sigue teniendo para los usuarios con PVPC, que se acogen al denominado bono social. Bueno, esto es un poquito lioso, ¿eh, compadre? Un poquito, sí. La verdad es que resulta una incógnita si algún político decidirá confundir aún más al personal, modificando de nuevo estas denominaciones con el fin de aparentar que emprende una de esas grandes reformas del sector eléctrico para abaratar las tarifas que vienen prometiendo todos los gobiernos. Bueno, a lo que íbamos. Que Olga contrató la tarifa regulada, pero no regulada del todo, solo un poquito. El asunto es que Olga firmó su contrato con Energía 21, no sé por qué, pero casi todo el mundo que habla de ella la llama Siglo 21. Se trata de una filial de Endesa que, al igual que otras siete compañías denominadas comercializadoras de referencia, ofrece la tarifa PVPC. Como la tarifa del PVPC está regulada, pero solo un poquito, vamos a llamarla semirregulada y nos quitamos de lío. Venga. La cosa es que ocho meses después de darse de alta, Olga dejó de recibir las facturas. Aunque sí se las cargaban en el banco. No podía comprobar los datos relativos a su consumo ni a las tarifas que le estaban aplicando. En reiteradas ocasiones se dirigió a Energía 21 para que le solucionaran el problema, pero nunca lo hicieron. Y así estuvo más de cinco años. A mediados de 2019, la usuaria acudió a Facua para que intentasen que la eléctrica le enviase de una vez las facturas. Tras contactar con la empresa, comprobaron que Olga ya no era clienta de Energía 21, ni tenía la tarifa semirregulada. Su contrato había pasado sin su consentimiento a manos de otra comercializadora eléctrica, Endesa Energía, la comercializadora del Mercado Libre del grupo Endesa. Ocurrió justo cuando dejaron de enviarle las facturas. ¿Qué sentido tenía robarse un cliente entre ellos mismos? Era muy simple. Las tarifas de Mercado Libre eran más caras. Lo que Facua reclamó entonces a Endesa Energía no fue que devolviese a sus socias todo el dinero que le había cobrado de más durante nada menos que 66 meses. La diferencia entre las tarifas que le aplicaron y las que tendría que haber pagado era grande. Pero tenía derecho a mucho más. Al importe íntegro abonado Endesa Energía en todo ese tiempo. Y es que según la ley de defensa de los consumidores, si te envían un producto sin que lo hayas solicitado, no estás obligado a devolverlo. Y si te dan de alta en un servicio sin pedirlo, no pueden reclamarte pago alguno por él, aunque lo utilices. Así que en Facua sumaron todos los cargos que la Endesa más cara había realizado indebidamente a Olga. Ascendían a nada menos que 5.009 euros. Le devolvió hasta el último céntimo, por lo que acabó disfrutando de 5 años y medio de luz gratis. Y ahora, si por si acaso a esta señora se le ocurría seguir reclamando algún recibo posterior, procedieron a cambiarle el contrato de nuevo para pasar a depender de nuevo de Energía 21. Así que ya sabes, si conoces a alguien a quien una compañía eléctrica de gas o de telecomunicaciones le haya dado de alta en alguno de sus servicios sin su consentimiento, cuéntale que no solo tiene derecho a que le cancelen el contrato. Y en su caso, le restituyan el que tenía con su anterior compañía. Cuando nos pase algo así, nada de limitarnos a llamar por teléfono al departamento de desatención al cliente para suplicar que no nos cobren más y dejar que se rían en nuestra cara diciendo que no les consta ninguna anomalía. Podemos dar orden al banco de que devuelva los últimos recibos, aunque siempre con una reclamación presentada por escrito ante la compañía exponiendo el fraude que nos han hecho sufrir. Para que no pueda inventarse que hemos dejado de pagar así porque sí. Y en cuanto al resto del dinero, lo que ya hayamos pagado, la empresa que nos dio el cambiazo en el contrato tiene que hacer que vuelva a aflorar en nuestra cuenta bancaria. Bueno, pues venga, vamos a relajar un poquito el relato y vamos a hablar un ratito con un invitado fantástico que tenemos aquí al otro lado, un tuitero muy conocido y que tiene un nombre espectacular. Mou de Triana. Bueno, en realidad se llama Álvaro Ballén. ¡Buenas, Álvaro! Muy buenas, Alfonso Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, tienes más de 176.000 seguidores solo en Twitter. Madre mía, los has conquistado con tu humor, pero un trabajo de verdad también tienes, ¿no? Bueno, tú sabes, hay que dedicarle su tiempo a hacer seguimiento, a poner tonterías. Es decir, al fin y al cabo esto es... Son años y años acumulados de, pues eso, de paridas, de chorraditas, de comentar un poco la actualidad, que la verdad es que la mitad es bastante juego, porque llevamos unos añitos que... Bueno, una cosa es otra y la verdad es que no se para. Muy entretenidos. La verdad es que sí. Bueno, y una pregunta, Álvaro. ¿Hablas alguna vez en tus redes sociales sobre el tema de la energía eléctrica y lo que pasa con la luz? Pues la verdad es que sí, es un tema recurrente desde que está, sobre todo, está movida de las distintas tarifas. Da bastante juego, pues, el tema de que todo sea más barato por la noche que las lavadoras que ponen a partir de las doce, que la gente incluso se pone a armas para poner lavavajillas. Entonces, sí, es un tema que a mí, la verdad, me gusta, sobre todo también por las variaciones estas del precio del megavatio y todo lo que conlleva el tema de la electricidad. Vale, ¿y tú alguna vez has tenido alguna movida, alguna historia con el tema de la luz, con las facturas, con...? ¿Con las eléctricas? ¿Tienes alguna experiencia, sí? Bueno, al margen de los pullazos que pueden venir muchas veces en las facturas, el año pasado, el invierno octavo, yo tuve la sensación de que me estaban cargando el alumbrado de Vigo de Navidad. Porque era... pues, se facturaba gorda, pero solo tuve un pequeño cambio con un cambio de... solo tuve un pequeño problema con un cambio de titularidad, pero consiguieron resolverme lo, la verdad, que incluso de manera telefónica. Y en ese sentido no he tenido ninguna movida... Vale. ...nunca con una electricidad. Has tenido suerte. Bueno, mira, hoy hemos contado una historia para no dormir. El caso de una señora al que le dieron el cambiazo de compañía sin que ella dijera nada. ¿Tú eres de los que leen la factura y la entiendes...? O sea, ¿te aseguras de que todos los datos están bien? Yo sí, yo en cuanto me llega el correo, que es el correo que abro más rápido del mundo, el correo de la factura. Ella tiene esa costumbre de mandarlo por e-mail. Y nada más que me veo la pestañita, digo, uff, resoplo y lo abro. Y me gusta verlo, aunque muchas veces es verdad que no se entiende, porque también ellos te lo expresan en kilovatioras, aparte de la propia electricidad, hay otros impuestos que también se pagan y bueno, es complicado de... No, no es complicado de entender, sino que hay que dedicarle un ratito para saber de dónde viene cada cargo. Siempre la doy por medianamente buena, pero hay que hacer un escrutinio muy profundo para entenderla al 100%. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas visto algún coste raro que te hayan hecho algún cargo que de repente fuera indebido o algo así en alguna factura que lo hayas detectado tú? ¿O tener que preguntarle a alguien a lo mejor porque no entendías algo en concreto de la factura o algo así? A ver, siempre pasa que cuando lo ves y conoces a alguien que trabaja con tú misma, tiene contrato a tu misma compañía, oye, pues le pregunta, oye, ¿y tú cuánto consumes? ¿Y a ti cuánto te ha venido? Más o menos lo típico por ahí, ¿no? De comparar un poco, porque dices, coño, si me ha venido lo mejor, vamos en invierno, ¿no? Que son las facturas más tochas, 180, 200 euros, siempre pregunta, a gente que está con tu compañía y si conoces a gente que está con otras, pues también comparar un poco consumo e imposte, ¿no? Para hacerte la cuenta y más o menos tener claro qué es lo que te trae entre manos en ese sentido y ver si puedes probar a ver con otra compañía, aunque eso la verdad es que ahí estoy parado, en ese sentido estoy con la mía cuando más hemos quedado estoy, me dio una factura medio normal y voy tirando los meses. Y una cosa, ¿tú crees que los consumidores somos conscientes de lo importante que es saber cuáles son nuestros derechos y sobre todo cómo defenderlos? A veces considero que no, considero que no somos conscientes, que vamos quizás muy arrollados por el día a día o por otras cuestiones y nos dedicamos todo el tiempo a lo mejor que se debería a conocer verdaderamente cuáles son nuestros derechos, qué cosas nos pertenecen, qué cosas podemos exigir, qué cosas podemos reclamar, etc. Perfecto. Pues Álvaro, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, por comentar esta problemática que cada vez es la de más gente. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar poniendo el reloj para poner la lavadora? Y lo que hemos aprendido a programar, los del Estado Doméstico, qué maravilla. Yo voy programando por ahí. Y esa sinfonía de lavadora de la vacilla a las 4 de la mañana. Pues te mandamos un abrazo muy grande, tío. Y muchísimas gracias por estar ahí. Otro para vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, y recuerda que si sufres este fraude o cualquier otro, tienes derechos como consumidor. Así que reclama. Sin miedo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y te unas a la asociación. Ya sabes, la unión hace la fuerza. Puedes contactar a través del teléfono 688-954-954 o en la web facua.org. Bueno, nos vamos. Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? en los canales de Facua, en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!